Hola Lidia, hola Cristina, hola Juan. Muy buenas tardes a todos y a todas las que os vais conectando a este nuevo encuentro de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Hoy un poquito antes, ya sabéis que normalmente son todos los lunes a las 8 y bueno, hoy hemos decidido adelantarlo un poquito y mientras os vais conectando y antes de que dé paso a nuestra invitada de hoy, recordaros que mañana os voy a esperar en la Escuela de Atención. Ya sabéis que formo parte del equipo de la Escuela de Atención en formación transpersonal. Mañana vamos a tener un directo muy interesante a las 8 con Marley Cuenner y la doctora Inma Noves, escritora del Pasajero Interior y creadora de Merry Life, que es una asociación sin ánimo de lucro que aboga por la sabiduría perenne y la conciencia y la espiritualidad. Así que va a ser un directo fantástico. El jueves también os esperaré para hablar de otro maravilloso curso que estamos preparando, que es Potenciar la Energía Vital con Juan Ramírez. Y bueno, recordaros también que el próximo Encuentro Consciente, que ya sabéis que junto a Luna Roca organizo una vez al mes en Ecocentro de Madrid, será con Ovidio Peñalver y vamos a hablar de constelaciones familiares, un tema muy interesante que nos va a hacer descifrar también muchas incógnitas que tenemos sobre nosotros mismos. Y hoy, a través de una persona especial que viene a compartir este encuentro conmigo, que ella es Lidia Casas, vamos a hablar de una herramienta de la que tengo muchísimas ganas de conocer más. Es CAP, una herramienta que nos ayuda a elevar nuestra energía vital, a tener pensamientos más claros, tomar mejores decisiones, conectar con esa energía vital de cuando éramos niños. Y bueno, creo que es una herramienta que revoluciona, en la que tú eres tu propio sanador, a través de respiraciones, mantras. Ella nos va a contar, es una gran referente en este sector y bueno, yo tuve la suerte, como os contaba, de tenerla como azafata cuando yo tenía mi empresa de personal para eventos y fue pues un gusto. Y hoy tenerla aquí, pues más aún. Así que la voy a dar paso, que sé que está por aquí. Y bueno, cualquier duda, cualquier aclarar y atenta para también poderos contestar. ¡Hola! ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de ti, que llevamos persiguiéndonos un montón de tiempo y parecía que las fechas no daban, pero por fin estamos aquí. Gracias, Lidia. Sí, muchas gracias a ti, porque de nuevo, por alguna razón energética, nos ha unido otra vez la vida. Que es lo bonito, ¿no? Que yo ya te había perdido la pista de aquella vez, de cuando trabajaba para ti como azafata. Y mira, nos hemos vuelto a juntar. ¡Qué maravilla! Me lo dijo, además, que Alba, que creo que estará por aquí también, Alba Prados, me dijo, hay una persona con la que he hecho una sesión y eras tú, ¿no? Y la verdad que es bonito ver y mirar hacia atrás y decir, fíjate cuánto ha pasado y al final los caminos nos vuelven a unir. Sí, sí, sí. Así que nada, bueno, bienvenida. Estás en casa y, bueno, pues a mí me gustaría que yo que sé, que nos contaras, ¿no? Cómo, pues decides, ¿no? Adentrarte en practicar yoga, en incluirlo en tu vida tras ese proceso vital. Y luego, como hoy, eres una gran referente en esta metodología y qué es y qué beneficios nos puede traer. Pues mira, voy a resumirlo así brevemente. Yo trabajaba en el sector turístico, ¿vale? Trabajaba en hoteles, organizando eventos, azafata, muchos trabajos que al final era todo el mismo sector, ¿no? Y sí que es verdad que eso me llevó a generar mucho estrés, mucha ansiedad, sobre todo, tú sabes, lo que es organizar un evento, ¿no? Yo soy una persona muy perfeccionista, que me gusta tener todo bajo control. ¿Y qué pasa? Que todos esos nervios que por fuera no se veían, por dentro, sí que los tenía. Entonces se convertían en ese estrés y esa ansiedad que en ese momento yo no sabía lo que era, ¿no? Y, bueno, pues una amiga que ya trabajaba con ella, que ahora es amiga, que trabajaba con ella organizando eventos, pues me dijo, tienes que probar el yoga, de verdad, que te cambia la vida. Y yo era tan, tan, te prometo, tan mental que si me hubiera dicho a alguien esto que ahora iba a tener esta vida, hubiera dicho, ni de coña, esa no soy yo. Y nada, pues yo tenía muchísimos dolores de cabeza. O sea, yo ya aceptaba y asumía que era normal tener dolor de cabeza al acostarme y al levantarme. O sea, y todo el día con ese dolor de cabeza, ¿por qué? Por todo ese estrés, esa ansiedad, me generaba también mucha negatividad. Y, bueno, empecé a probar y la verdad que salía de las clases flotando. O sea, que decía, ¡guau! Era como, y lo sigo sintiendo, como mi momento que me meto en una cápsula, me meto en mí y como me da igual que se derrumbe el mundo, que ese momento es para mí. Y solamente estoy yo con mi respiración. Y yo iba y me acuerdo un día que tenía, que llevaba dos días con dolor de cabeza, no se me iba ni con pastillas ni con nada. Y se me fue con una clase. Y digo, esto es magia. Y volví y volví hasta que, bueno, luego me apetecía seguir sabiendo más, indagando, y hice la primera formación de yoga. Y ahí me cambió la vida porque es totalmente una filosofía, un mundo que no conocía y es un estilo de vida, ¿no? De cómo pensar, cómo actuar, cómo afrontarte a los retos, a todo lo que te pasa en la vida, ¿no? Y yo lo hice para saber más de mí, sin saber que finalmente iba a ser mi trabajo. Y luego eso me llevó a Cap, también. Otra amiga, muy buena amiga, me dijo, tienes que probar esto. Y yo, claro, yo veía los vídeos y decía, ¿qué es eso? ¿Qué es esos movimientos? Esos espasmos que tiene la gente que parece que está poseída. ¿Qué les pasa, no? Que es lo primero que te llama la atención. Y nada, estuve un mes pensando, voy, no voy, tal. Y luego dije, ya está, ¿para qué pienso más? Pruebo, ¿qué no me gusta? Pues yo soy también de muy, de probar, ¿no? De probarnos experiencias. Y probé y dije, ya está. O sea, sé que este es mi propósito de vida. Y al final, pues eso. Es que es mi propósito. Es que estoy sumamente feliz de poder estar con las personas de esta manera, ¿no? Ahora, totalmente diferente a lo que tenía antes. Y es que ahora, no sé, el trabajo, es que yo no lo veo como trabajo. Yo lo veo como disfrute. Fíjate, has dicho cosas ahí muy interesantes, ¿no? Es verdad que venir de ese sector de eventos, ¿no? Donde al final es un sector que se genera mucho estrés porque tienes que controlar todo. El control muchas veces nos aleja también del disfrute, ¿no? La perfección, la exigencia, la frustración al no llegar a todo, ¿no? Y eso creo que nos genera a todos, ya no solamente en ese sector, sino en la vida diaria, pues mucha ansiedad, ¿no? Entonces, pues adentrarte en el yoga y como tú lo has dicho, es una filosofía de vida, ¿no? Al final cambia todo, cambia. Es una visión más transpersonal, ¿no? De ese mundo que parece que está ahí, en lo invisible, que realmente nos abre posibilidades infinitas ver la vida también desde otro lugar, ¿no? No solamente de la reactividad, sino construir nuevos puentes y una nueva vida más armónica, ¿no? Porque al final queremos hacer tantas cosas, pero al final nos vamos perdiendo, ¿no? En el camino. Entonces, creo que esta metodología ayuda. Yo, fíjate que he tenido, bueno, este retiro que hemos tenido este fin de semana, nosotros hacemos respiración consciente y yo, es la primera vez, yo he respirado, pero nunca he estado al otro lado, ¿no? Y esta vez estuve al otro lado viendo y realmente lo que acabas de decir fue así, porque yo quedé con la boca abierta de decir, a mí al principio me asusté, ¿no? Dije, ¿qué es esto, no? Porque la gente, claro, ahora nos contarás cómo es esta respiración, ¿no? Pero la gente se mueve, tiene espasmos y te asustas un poco, ¿no? Pero es tan bonito ver cómo, pues te vas ahí a esa memoria celular, a sacar todo y a liberar. Sí, y también has dicho algo importante que a mí siempre me gusta remarcar y es que siempre buscamos fuera lo que realmente tenemos dentro. Entonces, el yoga lo que hace es ver tus luces y tus sombras, pero estás contigo. Entonces, es lo bonito, ¿no? Al igual que también Cap, lo que te hace, que ahora te explicaré, es adentrarte en ti. O sea, y es que muchas veces ponemos el foco fuera, 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 todo fuera, que también está bien, ¿no? Pero hay que mirarse dentro, hay que hacerse preguntas. Realmente, estoy feliz conmigo, con la vida, estoy teniendo la vida que yo quiero, no sé. Es algo que antes yo no me paraba a pensar porque vivía en el piloto automático. Se vivía totalmente en el otro extremo. Entonces, yo creo que para mí es tan fácil explicarlo porque lo he vivido, ¿sí? Cómo están las personas que están en ese momento, que a lo mejor están estresadas por el trabajo, por algo familiar, por una pareja, por algo que realmente no les satisface, ¿no? Y salir de ahí, salir de tu zona confort, nos cuesta, a todos nos cuesta, obviamente. Estamos muy bien ahí, me quejo del trabajo, pero bueno, me da dinero a final de mes, pero realmente, hasta que llega un momento que a mí me pasó, que mi cuerpo y mi mente ya no pudo más. Porque yo al principio compaginaba las sesiones de, bueno, las clases de yoga con el hotel, donde yo he trabajado en el hotel y llegó un momento que ya mi cuerpo y mi mente dijo, hasta aquí has llegado. O sea, o te vas a un lado o al otro, pero no es compatible. Y entonces, me tiré a la piscina sin saber si había agua y es que es de la manera que lo puedes hacer. Confío en ti. Fíjate qué apertura, porque yo creo que hay que tener la mente abierta, flexible, atrevernos a cruzar al otro lado porque ahí es donde sucede la magia y donde nos volvemos a conectar a nosotros. Creo que al final todos a lo que nos dedicamos es lo que hemos trabajado y yo creo que cuando tú te trabajas tú para conectarte a ti es realmente cuando puedes conectar con otros porque tú lo vives también. Tú sufres esos puntos de inflexión, esa ansiedad, ese no saber qué hacer con tu vida y cuando te paras a preguntarte todo eso, creo que es donde surgen ahí los regalos. ¿Y cómo podemos, pues por ejemplo, alguien que quiera, ¿cómo es esta metodología? Vale, pues explico un poquito, te explico. CAP son las siglas de Kundalini Activision Process que es activar tu energía. Desde que somos bebés nacemos con esa energía y tenemos esa energía. Solamente hay que ver un bebé, ¿no? Cuando lo coges que te transmite esa paz, esa, no sé. Y un niño, ¿no? ¿Cómo está? Que dices, madre mía, es que tiene las pilas que no se le acaban nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque viven el momento presente. Los niños, les da igual el pasado, les da igual el futuro, o sea, ellos no entienden de nada. Su preocupación más grande es cuando se caen y se hacen pupa y lloran desconsolados porque es lo más grave que les ha pasado, ¿no? Cuando ríen por algo, bailan, son ellos y nosotros todo eso lo perdemos. Cuando un niño realmente te dice que te ama o te quiero y te da un abrazo, te lo da tan sincero que nosotros todo eso, pues, llegamos adolescentes, nos perdemos un poquito ahí y ya llegamos a mayores y nos perdemos totalmente, nos desenganchamos de nosotros mismos. Por lo que he dicho, por el estrés, porque nos preocupamos de más, por sobre todo la sociedad, por cómo vivimos, ¿no? La sociedad nos inculca muchas cosas y lo hemos estado viendo y, bueno, yo creo que lo bueno que ha traído la pandemia es que hemos sido conscientes de todo esto, ¿no? Del estrés que teníamos, del que se paralizó el mundo, que, che, párate, que paramos y mírate realmente la vida que tienes y la persona que tienes a tu lado, ¿no? Y en ese momento nos dimos cuenta todos de, ostras, ¿qué está pasando? Vivo estresada, vivo con el piloto automático, sales por Madrid y ves a la gente con el teléfono o en el metro, o sea, están desconectados y solamente están en una pantalla, ¿no? Y eso hace que te desconectes de ti y que vivas con esa, porque no sé cuánto, tanto por ciento, yo creo que un 90% de las personas tienen estrés y ansiedad o no lo saben. Hay personas que lo saben y otras personas que no. O depresión incluso. O sea, y por todo esto, porque, bueno, la sociedad nos ha inculcado, ¿no? Tener hipoteca, casarte, tener hijos, tal, 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 ¿no? Entonces, te vas apagando de ti y lo que hace CAP es volver a ti, a tu esencia. Yo siempre digo que somos como una cebolla y que tenemos capas, ¿no? Por todas estas cosas y cada capa es una experiencia, algo que nos ha pasado, este, hay estrés, tu ansiedad, lo que tú quieras llamarlo, ¿no? Y con cada sesión pues se van quitando esas capas. ¿Para qué? Para llegar nosotros a nuestra verdadera verdad. A ser felices, es que hemos venido a ser felices y nos preocupamos de más por cosas que es que a lo mejor ni van a pasar o han pasado y no tienen, o sea, no sé, es como, yo ya me doy más cuenta que cuando me rindo y es que hay cosas que no están en tu mano y no puedes hacer nada con ellas, no sirve de nada estar ahí en esos pensamientos y ser una negatividad porque es que tú no puedes hacer nada por ello, ¿no? Simplemente el dejarte llevar. Entonces, con cada sesión de CAP es, quitamos y liberamos esa parte, ¿no? Para conseguir muchos beneficios. Los beneficios que tienen son, pues, focus, claridad mental, mucha paz. A cada uno le va a dar lo que necesita en cada momento porque cada día somos diferentes, ¿no? Siempre me gusta decir esta frase de que cuando dormimos, cuando vamos a la noche a la cama, morimos y cuando nos levantamos remacemos y tenemos una nueva oportunidad para ser quien realmente queremos ser. Yo antes me pasaba que, por ejemplo, a lo mejor me iba cabreada, estoy hablando de hace mucho, cabreada a la cama, pero el día siguiente se me pasaba. ¿Por qué? Porque era un nuevo día y era una nueva oportunidad, ¿no? Y hay que verlo así, de que un día a lo mejor no ha sido bueno, porque no todos vivimos en felicidad y todos los días son buenos, pero te vas y dices, ya está, ya ha pasado el día, mañana será una nueva oportunidad, ¿no? Y es todo esto lo que nos trae cap, nos trae mucha energía, empoderamiento también y, bueno, poder en la toma de decisiones a cada uno, pues como te digo, le da lo que necesita y es maravilloso. Fíjate que importante, ¿no? Poner atención al momento presente, que lo has dicho, no tener la presencia, el momento es ahora, pensamientos que muchas veces tenemos que en realidad son cosas que no van a pasar y construir al final una nueva vida. Estamos anclados ahí a esas creencias, a esos patrones, ¿no? Que nos anclan también mucho al sufrimiento, ¿no? A ese tengo que estar todo el rato sufriendo porque es que si no, no puede ser que yo consiga algo si a lo mejor me rindo a la vida, ¿no? Que también está a mi favor para que yo lleve una vida pues realmente armónica, ¿no? Y al final nos alejamos de ese amor que en realidad somos por todo eso que nos va, por todos esos impactos que recibimos de fuera, ¿no? En vez de verlo como una oportunidad siempre de mejora, ¿no? De poder mejorar y de tener un abanico de herramientas y posibilidades para poder quitarme esas capitas, ¿no? De cebolla, esas heridas, ¿no? Que al final no las detecto y cuando las desbloqueo y salen de la memoria celular es cuando libero esa energía vital que está ahí retenida. Sí, totalmente, lo has explicado perfectamente pero sí que es verdad que hay gente que le da miedo, ¿no? Mirar ahí, mirarse dentro y ver esa, bueno, pues lo que ha dicho tu memoria celular que tenemos todos, ¿no? Porque todos hemos pasado por cosas en nuestra vida y cuando éramos pequeños cada uno tenemos nuestra mochila cargada de piedras. pero ahí estás, está en ti el elegir, ¿no? Desde donde quieres vibrar. Si realmente quieres quitarte todo eso que va a doler porque duele pero luego te sientes tan aliviada y tan bien. Fíjate, qué bonita oportunidad, ¿no? Además de adentrarte ahí para descubrir porque ahí es donde se produce el crecimiento y donde está el tesoro, ¿no? Parece que en esa sombra, que la sombra forma parte de nosotros y hasta el momento que no la integremos con nosotros. Es que somos, no siempre estamos sonrientes, es que a veces tenemos ira, a veces tenemos rabia, envidia, o sea, lo tenemos todo, podemos tener celos, ¿no? No somos divinos, ¿no? Somos humanos, ¿no? Y somos imperfectos y qué bien, ¿no? Porque si no, si fuéramos perfectos en todo, pues imagínate. Entonces, pues creo que es una buena oportunidad para descubrir cosas de ti y ponerte como observador. ¿Y cómo son esas sesiones que utilizas? ¿Se utiliza la respiración? Pues es que es maravilloso porque es que no tienes que hacer nada, simplemente es a través de tu rendición. Hay otras herramientas como Kundalini Yoga, Tantra, que es a través de asanas, de posturas, a través de ejercicios de respiración, de pranayamas, ¿no? Aquí simplemente es rendirte. Rendirte al proceso y cuanto más te rindes, más tu energía va a ir fluyendo por tu cuerpo. Yo solamente soy un canal que lo que hago es activar tu energía vital, la energía de las personas y se puede manifestar de diferentes maneras. La energía entra desde el chakra corona y va descendiendo hasta el chakra raíz desbloqueando partes del cuerpo de la persona que tenga bloqueadas y va a ir subiendo y se va a convertir en una espiral, ¿vale? ¿Qué puede pasar en este momento? Bueno, puede ser que, depende de la persona porque al final nosotros somos, es que cada uno somos un mundo, ¿no? Somos un microcosmo dentro de este macrocosmos y cada uno lo manifiesta de una manera diferente, pero sí que es verdad que si habéis visto los vídeos, si has visto tú también, Samantha, los vídeos, lo que más te llama la atención son esos movimientos, ¿no? Entonces puede ser que se empiece a mover la tripita, espasmos, ¿no? El brazo que se suba, la cabeza, es normal, es por la energía que va fluyendo y es que la energía la tenemos dentro, pero como decía, está pues dormidita, ¿no? Y cuando se manifiesta, sí que se puede manifestar de esa manera porque lo que quieres es que con el movimiento mueves la energía, ¿vale? Y se activa esa energía. Pero es importante recalcar que CAP no es movimiento, es mucho más que eso. Que aunque se vean esos vídeos, porque si pones un vídeo de una persona que está tumbada teniendo un viaje astral o un viaje hacia su interior visualizando, pues no sabes qué le está pasando, ¿no? Y lo que más impacta son estos vídeos, obviamente. Entonces, también puedes tener, cuando no hay movimiento, hay viaje hacia tu interior. Hay personas que visualizan y que son, bueno, que ven su futuro, ven cómo cierran empresas y abren otras. Cómo realmente ven que ya no vibran a lo mejor con esa persona con la que están, con su pareja, o al contrario, se unen mucho más. Porque otra de las cosas que trae CAP es el amor, ¿no? El entender que todo y todo somos amor y que si haces todo desde el amor, todo va a ir, todo va a fluir. Entonces, puedes ver imágenes de personas que están o que ya no están. Puedes verte a ti de pequeña. Mucha gente que, bueno, con esa niña anterior, con ese niño interior, se han perdonado. Que también es muy bonito. Y viajes, bueno, viajes astrales. O sea, es que cada persona... Porque entras en trance y entras en una especie de... ¿Es como una terapia regresiva? ¿Un trance? ¿O te vas ahí al inconsciente en ese viaje a sacar guía esos episodios? Claro, no es una terapia regresiva porque, como te digo, a cada uno lo manifiesta de una manera diferente. Hay personas que son muy subvisuales, otras personas que su energía hace que tengan mucho movimiento corporal, que empiezan a hacer mudras que a lo mejor no saben lo que son, ¿no? Que son gestos que se realizan en sesiones de yoga. Puedes hacer posturas de yoga y a lo mejor nunca has practicado yoga. Y sí que es verdad que es algo, es una herramienta muy, muy potente. Yo no he encontrado nada que sea similar a ello. Porque también, aparte de activar tu energía vital de las personas, lo que nos trae que nuestro maestro que te comento es Ben and Wong, ¿vale? Él lo que ha unido es esta activación de la energía Kundalini con la no dualidad. ¿Qué es la no dualidad? Pues que todo y todos somos lo mismo. Y sientes que perteneces y que, porque se hace en grupo, sientes el grupo, la unidad del grupo y que a la vez también puedes sentir que no somos nada. O sea, eso es así un poco de como, no sé, si se puede entender o no porque al final es todo energía y todo y todos somos energía, ¿no? Partiendo de esa de esa base. Todo, todo es energético. Entonces, al juntar estas dos herramientas se crea CAP que es tan potente y, y bueno, también a lo largo de la sesión puedes tener emociones. Pero sí que es verdad que cada uno, pues a lo mejor hay personas que tienen regresiones porque sí que es verdad que una persona en concreto me dijo que había estado una vida pasada, que había sentido que estaba y viendo, visualizando que estaba en una vida pasada. Entonces, puede ocurrir, fíjate, de todo, ¿no? Puede ocurrir de todo. Qué importante es cuidar nuestra energía porque muchas veces no nos damos cuenta que somos energía y que según como esté el cuerpo energético de cada persona, ¿no? Lo vas expandiendo por ahí. O sea, que es importante cuidar esa energía vital y salir limpios, ¿no? Con esa energía sana al final, ¿no? Liberando todo eso que está ahí. Total, totalmente. ¿Cuánto dura una sesión, Lidia? Tumbados pueden ser sesiones de 60 minutos o de 90 minutos, ¿vale? Pero la experiencia en sí son dos horas cuando es de 60 minutos y dos horas y media más o menos cuando es de 90 minutos. 90 minutos es porque hay personas que, bueno, que con una sesión de 60 minutos de una hora se queda corta, ¿vale? Y necesitan seguir profundizando porque sí que es verdad que hay personas que les cuesta el rendirse, ¿no? Porque la palabra es bueno, ¿y qué es rendición? Porque es muy fácil decir, bueno, sí, pero bueno, la mente va a estar ahí, tu cabeza va a estar, pues ahora tengo que irme y poner una lavadora y tengo que no sé qué, no sé cuántos, que eso también nos pasa en meditación. Si meditas sabes lo que es y, bueno, es pues dejar la mente fuera de todo esto, ¿no? De mantenerte en el momento presente. Entonces hay personas que les cuesta y que a lo mejor se rinden a los 20 minutos o necesitan un poquito más. En cambio, hay otras personas que también, aparte de que son sensibles a su propia energía, pues al nada entran a los minutos. Qué bueno y qué beneficios. O sea, tú que has visto que encima tú eres, no hay tantas referentes como tú en el mundo, ¿no? En esta metodología eres una gran referente. ¿Qué experiencias podrías así encontrarnos, ¿no? De gente, ¿cómo le ha cambiado el probar esta herramienta? Bueno, pues a mí lo que más me gusta es recibir luego esos mensajes, ¿no? De agradecimiento de que realmente a la gente le cambia la vida. Pues eso, como he comentado al principio, personas que han dejado trabajos y han visto su foco y dónde quieren ir y hacia dónde quieren ir, ¿no? Personas que, bueno, que han dejado parejas porque realmente no vibraban con ellas o trabajo. Lugares también que a lo mejor iban al bar de que siempre iban y ya no. O no solamente parejas sino personas, ¿no? Que tendemos, bueno, pues cada uno vibra en un nivel, ¿no? Tenemos frecuencias, sí. Y ya me gustaría a mí que se pudiera medir esa frecuencia de vibración porque hay veces que ya empiezas a vibrar tan alto que hay personas que ya no están en tu misma frecuencia. Entonces, hay que saber soltar y dejarlas ir, ¿no? Y que está bien. O sea, no hay que estar ahí atrapado a personas o a lugares o a situaciones que ya no nos hacen bien porque realmente, pues lo vuelvo a decir, es el foco dentro que es lo más importante, el saber estar sola y solo porque cuántas veces nos permitimos el estar solos, ¿no? Imagínate en una habitación y leyendo o disfrutando de ti, escuchando música o de esa manera. Siempre estamos como hacia afuera y con las redes sociales y todo el foco fuera, ¿no? Entonces, personas que ahora pues tienen paz, ya no tienen ese estrés. Gente que se le caía el pelo así, que tenía calvas del estrés, del trabajo, de ansiedad y ya se la ha ido. Personas que han dejado a fumar. Esto es que, bueno, no es una terapia pero te cambia mucho. O sea, mujeres que no se podían quedar embarazadas han quedado embarazadas. Otras personas que vuelven porque tenían insomnio y tomaban pastillas y ya no toman nada. O sea, que es que es es maravilloso. Yo siempre digo que es que experimentes, que pruebes y que lo vivas porque es la única manera que por mucho que te cuenten los demás lo tienes que vivir tú mismo y darte cuenta de lo que te cambia a ti. Eso me ha gustado mucho porque también lo has dicho al principio, ¿no? A mí me pasa también como a ti que pues conoces algo, ¿no? Y qué mejor que experimentarlo en ti pues para decir hay muchísimas herramientas ahora, ¿no? Para autoconocerte, para el desarrollo humano, ¿no? Para decir, bueno, pues voy a probar. Siempre voy a ganar algo porque siempre se aprende y desde ahí, desde ese lugar poder decir, oye, pues mira, me sirvió o no o no porque muchas veces dudamos y no nos aventuramos a decir, oye, pues voy a probar. Yo tengo mis dudas pero pruebo, ¿no? Porque ahí es cuando realmente te puedes llevar un gran regalo. Sí, a mí me gusta un montón probar, experimentar porque lo que dices tú también te da, te enriquece, ¿no? Como persona y al final es encontrar tu herramienta. Sí, y ser tu propio sanador, ¿no? Tú lo dices, ¿no? Eres tu propio sanador interno. Sí, sí que es verdad que hay veces que necesitamos del apoyo de otra persona, ¿no? De otro tipo de herramientas o algo para poder seguir profundizando nosotros, ya sea lo que sea, pues con respiraciones, con breathwork también, se puede llegar a estos estados, ¿no? Que es alucinante. Wim Hof también que he probado hace poquito que no solamente es la exposición al frío, al hielo, sino también viene acompañado de respiraciones. Y es que al final es lo más importante también, tu respiración. Cómo respiras es cómo vives. Y respirar es de valientes, eso siempre se dice y es así, ¿no? Cuando hay que poner esa atención en esa respiración. Sé que puedes, tienes clases aquí en Madrid, cuéntanos, sé que también además estás preparando un retiro, yo tengo muchas ganas, ya lo llevamos hablando mucho tiempo de probar una clase que lo tenemos ahí, pero para todos los que quieran unirse y probar contigo, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, por un lado las sesiones de CAD los martes a las 7 y media, ¿vale? Y voy cambiando de salas en Madrid porque sé que hay personas que les pilla mejor cuando salen del trabajo una zona de Madrid u otra, entonces voy cambiando. Los fines de semana estoy poquitos en Madrid porque como decías también realizo retiros y también viajo. Este fin de semana por ejemplo me voy a Córdoba, a Málaga y a Granada y saco sesiones en otras zonas y en otras ciudades donde no hay CAP porque aquí en Madrid sí que es verdad que hay más facilitadoras, Madrid, Barcelona, Ibiza, son lugares que bueno que puedes encontrar más pues mira yo tengo todas las semanas y si no te cuadra el martes pues te puedo decir otra facilitadora también que hay aquí en Madrid pero hay ciudades que por ejemplo he estado en Logroño este fin de semana y no hay nadie allí, no hay ninguna facilitadora entonces es bonito expandir esto y cuanto más lo expandamos pues más la gente se va a dar cuenta va a ser más consciente de lo sanador que es todo esto. ¿En Madrid en qué sala estás para los que quieran a las 7 y media los martes? Vale, pues mira por ejemplo mañana martes Marqués de Vadillo y el próximo martes en Goya en la zona de Goya luego sesiones también de yoga estoy en My Yoga Sala que es en Alcobendas y son clases de yin yoga que me gusta muchísimo también porque bueno muchas personas van a yoga por el físico ¿no? y esto es totalmente al contrario es rendirte y soltar y dejarte fluir que es con lo que más ahora voy yo no sé me conecto mucho más con este lado oscuro como lo llamamos porque mantienes la postura durante cierto tiempo entre 3 y 5 minutos y ahí también está la mente el no puedo salir de la postura esto duele esto tal y tienes que encontrar la comodidad dentro de la incomodidad de esas posturas ¿no? y es un es también una manera de bueno de meditar en cada postura y también es un reto ante ti porque cada día que te pones en la esterilla también es un reto entonces creo que las dos cosas tanto yoga como cup está muy unido muy enlazado son diferentes pero pero yin yoga es es maravilloso también yo lo recomiendo 100% que que también que bueno una vez a la semana recomiendo que que lo hagan y que vengan porque está muy bien activar los músculos y y bueno hacer ese ejercicio ¿no? como lo llaman pero bueno también aquí hacemos meditaciones y aparte pranayamas que son ejercicios de respiración entonces tanto hombres como mujeres ¿verdad? sí 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 y y mucha gente que dice no soy flexible no voy a yoga por esto es que no se trata de eso o sea tienes que ser flexible mentalmente pero no flexible en tu cuerpo porque lo que tienes que hacer es el yoga adaptarse a tu cuerpo no tu cuerpo al yoga ¿vale? porque sí que es verdad que bueno si ves las redes sociales hay muchas personas que las ves con unas posturas que dices madre mía yo no voy a poder hacer eso en la vida ¿no? y y es que no no se trata de eso se trata de mucho más de lo que digo lo que lo que decimos al principio pues rendirte y ver tus sombras también y y ver que realmente te haces más flexible con el tiempo y por eso yin yoga me gusta mucho porque lo que hacemos es entrar en la fascia hidratarla en esas recovecos que si activas el músculo no puedes llegar y esto se lo recomiendo también a deportistas a bueno sobre todo a personas que hacen mucho deporte para para poder compatibilizarlo maravilla la verdad que que además ahí en esa zona incómoda ¿no? en esa resistencia que tú mismo te pones es donde vas a crecer y que bueno integrarlo desde ese lugar sé que estás preparando un retiro que encima quedan muy poquitas plazas no sé si es este fin de ya o queda un poquito para el que viene es el 4 y 5 y 6 de noviembre es en Javea en un sitio que es espectacular precioso se llama IA Home y está la casa entre una montaña que tiene una energía muy muy bonita por eso hemos elegido este sitio todos los los lugares donde realiza los retiros están cogidos con razón por una razón especial y este es por la energía que transmiten las personas también que están allí los dueños y el lugar que es maravilloso nos quedan sí nos quedan tres plazas y además hemos sacado para que no se quede ninguna mujer porque este retiro es para las mujeres y ahora te explicaré un poquito el porqué cada vez lo hago diferente porque me gusta ir cambiando y colaborando con personas que bueno me llenan y puedo aprender de ellas y explorar y también de esa manera crecemos juntas y juntos y tenemos un 10% de descuento hasta el martes así que hasta mañana y es una gran oportunidad donde vamos a realizar sesiones de CAP meditación yoga también taller de cosmética natural por eso también que sea para mujeres un círculo de mujeres donde es un círculo sagrado que bueno que es un sitio seguro donde puedes explayarte puedes hablar y por eso nos quedan solamente tres plazas porque es un retiro pequeñito que bueno por darle este amor yo igualmente los retiros son pues de poca gente porque me gusta encontrar esa unión y también hay una ceremonia del cacao que es una explosión de amor de cómo abres tu chakra el corazón y bueno es maravilloso también y bueno es que si te cuento todo ya no hay sorpresas y es que hay un montón de sorpresas para este retiro las mujeres que se han apuntado ya que estamos con el grupo es brutal y vamos a aprender mucho y los retiros me gustan porque no es una manera solamente de estoy estresada tres días desconecto de todo no lo que damos son herramientas para que tú te las puedas llevar a tu día a día que es lo importante porque de nada sirve que te evadas tres días porque los problemas van a salir ahí porque están dentro tuyo entonces tú tienes que llevar ese cambio a tu día a día y a tu vida entonces es muy importante todas estas herramientas que vamos a dar llevarlas hacia tu vida claro integrarlas ahí como ese hábito porque muchas veces intentamos evadirnos fuera poniendo tiritas a cosas que realmente están dentro y que no queremos enfrentarnos a ellas y entonces pues buscamos un montón de cosas formaciones retiros nos vamos a todo hacemos todo pero en realidad no nos paramos con nosotros mismos a ver lo que realmente nos pasa y descubrirlo y creo que eso es una buena oportunidad para realmente si estás comprometido sobre todo ese compromiso con la vida y con sanarte tú para sanar también al mundo efectivamente sí sí y es que desde ahí nosotras también podemos dar porque si tú no haces ese ejercicio en tu interior no estás alineada con lo que dices y con lo que haces ¿no? entonces nosotras que nos trabajamos tanto a nosotras mismas es para luego tener esa experiencia y poder dar a los demás por eso digo abiertamente que yo era una persona muy mental que yo venía de esa parte que no entendía nada de energías no entendía como el yoga te iba a cambiar la vida yo estaba en la mente 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 y era muy racional todo tenía que pasar por la cabeza y si no lo entendía no me lo creía y he pasado de todo eso y me he hundido y he resurgido y he pasado ahora a este otro lado que es maravilloso entonces por eso podemos hablarlo ¿no? y al igual que tú que ahora pues podemos experimentar porque sabemos desde dónde lo estamos diciendo desde la realidad y también darte cuenta ¿no? de que muchas veces te equivocarás y te saldrás otra vez ¿no? de esa espiral y te sales pero bueno ya por lo menos vas aprendiendo ¿no? poquito a poco y paso a paso y vas diciendo uy pues aquí me he equivocado pero por lo menos ya te alejas te sales de esa situación te pones como un observador y desde ahí te miras y te dices fíjate ahí como pues oye haber cogido el otro camino y eso es lo bonito ¿no? que todo sea ese aprendizaje y que lo veas también de una manera compasiva ¿no? no con ese rigor y esa exigencia y ese juicio ¿no? que están con nosotros sí sí y es que al final no vamos a dejar de sanar y de mirar cositas dentro nuestras en toda nuestra vida porque sigues y sigues indagando y sigues entonces es lo bonito también de CAF yo lo que recomiendo es bueno tu cuerpo te lo va a pedir porque también muchas muchas personas preguntan ¿cuándo tengo que hacer la segunda la siguiente sesión y cada cierto tiempo cada cuánto? esto lo vas a sentir tú lo que sí dejar un margen de una sesión a otra para ver todos los cambios porque lo más importante no es lo que ocurre en la sesión sino los cambios energéticos que tienes en tu vida que eso es yo lo digo yo digo que es un 80% o sea que es muy importante pero hay personas que vuelven cada semana cada mes yo recomiendo cada mes ¿por qué? porque es muy fácil volver a salirte de ti y y si no cuidas tu energía como decíamos al principio pues te vuelves a desconectar y es muy fácil desconectar en una sociedad en la que vivimos y si estás en una grande ciudad pues es fácil desconectar de todo esto ¿no? de ti qué maravilla pues bueno les vamos a recordar que estás en Madrid que estarás el martes o sea mañana a las 7 y media Marqués de Vadillo la semana siguiente en Goya te pueden escribir por privado tenemos ese retiro que va a ser del 4 al 6 de noviembre en Javia en un lugar maravilloso también pueden practicar contigo en Alcobendas ¿era? sí también y y bueno yo así un poco para cerrar ¿cómo te cuidas? ¿cómo se cuida Lidia ¿no? y de qué se nutre ¿no? aparte de de toda esta filosofía y este modo de vida a través del yoga ¿qué otras cosas hace para elevar su energía? pues es que claro es muy importante saber cuidar tu energía ¿no? pues sobre todo yo llevo muy a rajatabla mi alimentación también porque bueno hace unos años diagnosticar unas bacterias en el intestino que sea masivo que es un sobrecrecimiento bacteriano y es una manera de seguir experimentando en mí y realmente verme porque yo ahí caí en no podía aparte del gluten soy sensible al gluten no podía comer nada todo me sentaba mal o sea yo llegué a un extremo y mentalmente ya estás desesperada anímicamente emocionalmente y sobre todo energéticamente entonces yo caí caí en esa parte de yo no tenía energía y no entendía el porqué y bueno pues según iba experimentando en mí ensayo y error ahora la verdad que cuido muy bien mi energía sobre todo mentalmente ¿cómo te hablas tú? ¿si generas pensamientos positivos? o si al contrario piensas de la otra manera totalmente negativa o te dices palabras de yo no voy a poder hacer esto voy a sacar un retiro y no me va a funcionar o tengo miedo todo eso lo que hace es también bajarte esa frecuencia ¿no? esa vibración que tenemos y es muy importante el cuidarte el el cuidar cómo te hablas pues bueno yo tengo diferentes herramientas a través de la respiración duchas de agua fría también me vienen muy bien para calmarme meditar y es que y el yoga el yoga me cambia totalmente también ahora antes a lo mejor me tomaba una copita de vino en casa porque me gustaba pues porque ¿quién no? ¿a quién no le gusta? cuando llega después del trabajo pero sí que es verdad que ahora con CAP no me apetece no siento eso siento que necesito cuidarme más alimentarme mucho más consciente y sobre todo también he pasado por las épocas de comer con una ansiedad de comer emocionalmente porque ya sabemos que el cerebro el segundo cerebro es nuestro intestino entonces hay mucha gente que come emocionalmente que come y come y come y no se sacia porque está comiendo de esa parte ¿no? yo llevo mucho tiempo sin comer azúcar nada de bueno alcohol tomo kombucha es lo que he cambiado de esa parte ¿no? y bueno cuidarme mucho sobre todo los pensamientos con las personas que me rodeo las elijo muy bien y con quién dedico mi tiempo o sea el tiempo es lo más importante ¿a quién se lo dedico? y en qué sitios es para mí vamos el regalo más valioso el que alguien quiera tomarse un café contigo o esta charla que tengo contigo para mí es porque al final no vuelve el dinero va y viene porque el dinero es energía también y es importante obviamente todos lo necesitamos y lo queremos para vivir pero el tiempo no vuelve tu tiempo no vuelve y nos creemos que va a haber tiempo ilimitado y no es así entonces hay que cuidarse de todas estas partes con todo es un todo pero sí que es verdad que bueno como digo todos somos personas yo no soy perfecta para nada y hay momentos que te desconectas que desconecto de mi práctica que entro una parte mental pero sí que es verdad que ahora soy más consciente de ello entonces como soy consciente sé dónde poner el foco y sé cómo volver a mí a mi centro la verdad que ha sido interesantísimo me encanta que traigas todas esas cosas porque son cosas que parecen sencillas pero que hay que implementarlas para no caer otra vez en esa rueda del hámster en la que la vida nos va llevando y como dice ese libro de elogia la lentitud elogiar también esa manera de vivir pues a fuego lento y hacer las cosas poco a poco con cariño con atención y con mimo como tú le pones cuando acompañas en cada clase y vas viendo pues esas personas que van renaciendo mueren y renacen desde ese lugar que es muy bonito la verdad que a mí me parece fantástico nutrirse con personas como tú que cuidan también tanto su energía y sus pensamientos para tener emociones de alta vibración y yo te deseo mucho éxito yo pronto voy a estar ahí contigo también probando con muchas ganas y sobre todo pues animar a todos a que también vengan a ese retiro a todos los que hagas después y que prueben y que descubran a ver qué se pueden encontrar claro sí que prueben es que lo mejor es que prueben en ellos y y que lo vivan porque al final cap es de sentir por mucho que yo te diga te explique tienes que sentirlo o sea que no sé si había alguna preguntita por aquí pues es que he visto por aquí pero como estaba estaba tan atenta yo no sé si que había cosas aquí que han escrito antes pero estaba tan atenta a ti que no quería bueno ha habido gente que ha dicho que era difícil pues que le por ejemplo como experimento como como pruebo necesito mucha ayuda y me pasan mil cosas bueno estas son reflexiones que dicen comentarios pero así preguntas he leído alguna cosa pero no sé que no cuida hay gente que no cuidaba su energía y no sé si alguna pregunta queréis ahora la gente que estéis aquí la perfección que no existe pues eso un poquito eso que nos han dicho al hilo de lo que íbamos contando bueno también decir que hay sesiones online para las ciudades eso no lo hemos hablado no te lo preguntáis cómo son esas sesiones bueno pues mira hay personas que le gusta mucho más porque ya sabemos que cada uno somos un mundo ¿por qué? porque están solos en su casa también otra de las cosas que trae cada sesión de CAP es que tienes emociones puedes pasar por distintas fases emocionales puedes reír llorar gritar ¿por qué? por todo lo que decía todo lo que tenemos sobre todo en el chakra de la garganta ¿no? ahí acumulado entonces es una manera de sacarlo hacia afuera y hay personas que se cohiben porque están en grupo entonces les gustan las sesiones online porque están en su casa en su espacio seguro y que pueden pegar un grito que no pasa nada que pueden reír libremente porque están solas entonces sí que hay personas que se rinden más de esa manera también decirte que sientes un poco menos pero bueno ¿cómo puede ser que sea online? porque al final la energía no entiende ni de tiempo ni de espacio y sí puedes sentir porque las sesiones que hago se conecta gente pues de Washington de bueno de de Sudamérica otra amiga que estaba en Bali en la India bueno de todos de Berlín todas las las partes donde no podemos llegar de con cap presencialmente ¿no? entonces también es una manera de experimentar y también es es bonita yo hago una o dos veces al mes hago sesiones online para todas aquellas personas que que no pueden conectarse presencialmente o mira por aquí sí que preguntan que como claro cuántos duran las sesiones y cómo se mueve esa energía online ¿no? eres un canal al fin y al cabo ¿no? claro porque partimos de la base de que todo y todo somos energía es que una piedra tiene energía un árbol tiene energía nosotros tenemos esa energía dentro pero nadie nos lo dice y no lo sabemos ¿no? que tenemos esa energía y yo simplemente soy el canal que lo que hago es como enchufar a la corriente nos enchufas a la corriente y das esa electricidad ¿no? pues pues de esa manera y online también se hace porque no es un trabajo solamente presencial tocando partes de de tu cuerpo de chakras o meridianos sino también a distancia entonces también se puede trabajar a distancia al igual que otras terapias como es Reiki y Reiki si es terapia o LNT que es la nueva terapia que eso es es una terapia cuántica entonces por eso se trabaja a distancia y las sesiones son de 60 o 90 minutos también decirte que tengo una sesión especial el día 1 que es el martes que es festivo y es una sesión de 90 minutos que es más larga luego vamos a realizar un branch que eso es una aportación mía y luego también un baño de un baño de sonido entonces es un día entero por y para ti y se crea una experiencia y un vínculo un grupito muy bonito porque es un día entero es como un mini retiro de 11 de la mañana a 5 o 6 de la tarde y es una experiencia muy muy enriquecedora porque todo lo que también trabajas en CAD se trabaja también con los baños de sonido pero esto es online también no esto es aquí en Madrid bueno las afueras de Madrid entonces me tienes que decir luego bueno luego me mandarás la creatividad para que se la pongamos pero vamos de 11 ahora lo he apuntado yo todo aquí para que no se nos pase ningún detalle es presencial fenomenal maravilloso y además que es festivo es el día 1 que es festivo así que las personas que se quedan en Madrid y que les apetezca pasar un día diferente pueden venir porque donde lo realizo es en una en una casa de retiros que está justamente en las afueras de Madrid a 15 minutos de Alcalá de Henares está muy cerquita y hay una energía muy muy potente porque solamente se realizan retiros allí o sea se mueve mucha energía hay también temazcales hay un montón de cositas allí entonces es potente el sitio y por eso me gusta repetir maravilla además un baño de bon que también el poder de la vibración sonora es algo maravilloso yo también yo porque no estoy pero vamos que yo se lo recomiendo a todo el mundo y nada pues lo vamos a dejar todo esto ahora colgado en este perfil lo voy a subir a YouTube lo vamos a poner en tu perfil también y bueno pues animaros a conocer a Lidia a probar con ella y de verdad que muchísimas gracias que lo he disfrutado muchísimo muchas gracias a ti por darme esa oportunidad me ha encantado verte de nuevo y deseando tenerte en una sesión yo muy contenta y muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado a los que lo veréis después y cualquier cosa podéis escribir a Lidia o a mí para poderos conectar con ella así que muchas gracias a todos feliz semana adiós chao